¿Qué tal amigos? Soy Violeta Bautista, tallerista de Faro en tu Comunidad de Oriente. El día de hoy quiero que platiquemos un poquito acerca de los robots. Acuérdense que el taller que imparto es de filosofía visual con niños, entonces me gustaría que nos preguntáramos acerca de lo que es un robot y cuál sería la diferencia entre un humano y un robot. Para ello les tengo una propuesta de tres tarjetitas. La primera tarjetita habla de un duelo a muerte entre un robot y un pirata. Si se fijan en el escenario chicos, podríamos pensar incluso que se trata de un juego. Las tarjetitas tienen al remase en el reverso una serie de preguntas para que ustedes puedan empezarse a cuestionar y también a pensar. La primera pregunta que podríamos hacernos de la imagen, la voy a volver a voltear, es en este duelo a muerte, ¿quién creen ustedes que ganaría? ¿La humana o el robot? Si la humana logra ganar este duelo, ¿sería justo para el robot? Si el robot logra lastimar a la humana, ¿le puede hacer daño de verdad? ¿Y la humana lastimaría al robot? ¿Ustedes qué piensan? Imaginemos que son amigos. ¿Podríamos ser amigos de un robot? ¿Cuál es la diferencia entre tener un amigo de carne y hueso y de tener un amigo robot? ¿Pensemos ahora en un escenario de educación? El futuro en donde nuestra maestra es un robot. ¿Les gustaría ir a clases con una maestra que les dé clases, pero que esa maestra sea robot? Las preguntas que podemos tener aquí incluso podrían ser La maestra observa todo el escenario, todo el tiempo. ¿Ustedes creen que los niños siempre tienen que estar bajo la vigilancia de un maestro? ¿Cuál sería la ventaja de tener una maestra como robot? ¿Y qué cosas no nos gustaría de tener una maestra robot? A mí, por ejemplo, algo que me gustaría de que mi maestra fuera robot es que a lo mejor si me equivoco en las o más, no me regaña o no me grita. Pero tampoco me daría un abrazo. Piensen ustedes qué cosas sí les gustaría de un robot y cuáles no. Y ahora, un juego que a muchos les gusta. El fútbol. ¡Oé, oé, oé, oé! Y en las gradas tenemos espectadores que son humanos. ¿Ustedes creen que los robots tuvieran que entrenar en el fútbol para volverse buenos jugadores? ¿Este partido terminará algún día? ¿Cómo se les ocurre que pueda terminar este partido? ¿Quién de los dos robots podría ganar? ¿Y si jugaran un partido entre robots y humanos, sería un partido justo? Esas son las preguntas que les quería hacer. Les agradezco que me pusieran atención. Quédense en casa. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.